Abby dijo que viajas mucho. ¿No tienes casa? Mi padre me da todo lo que necesito. ¿Tu padre es rico? ¿Abigail te dijo que me preguntes eso? No. Es una pregunta para otro momento. ¿Cuál es tu comida favorita? Oh, Joshua el Valiente habló. Me gustan diferentes comidas, pero especialmente el pan, por muchas razones. ¿Por qué no tienes un hogar? Mi hogar son muchos lugares. ¿Por qué? Porque tengo un trabajo mucho más importante que solo ser un artesano o un maestro. ¿También eres maestro? Lo seré pronto. ¿Qué otro trabajo? Todos tienen un trabajo mucho más grande que solo su profesión. Y ustedes son más que estudiantes. También están en la escuela para mostrar amor a los demás. para tomar la palabra de Dios y compartirla. Y en su casa, para honrar a sus padres y a sus madres. Y lo más importante de la ley de Moisés, ¿a amar a quién? Al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Muy bien, Joshua el Valiente. Entonces, haré mi trabajo en muchos lugares. Hay muchas cosas en las Escrituras que aún no pueden comprender, pero no se preocupen, está bien. Tienen muchos años por delante. Dios no revela todas las cosas a la vez, pero niños, y si muchas de las cosas que piensa nuestra gente sobre cómo debemos comportarnos y cómo tratarnos los unos a los otros es tan mal. Quieren que las cosas sean justas. Cuando alguien te maltrata, quieres corregirlo. ¿Y saben quién más ama la justicia? ¿Recuerdan cuando dije que tenía un trabajo que era más grande que mi profesión? Les digo esto, porque incluso aunque sean niños, y los ancianos durante su vida hayan vivido más tiempo, muchas veces, los adultos necesitan la fe de los niños. Y si mantienen esta fe dentro de ellos, fuertemente, algún día pronto entenderán todo lo que estoy diciendo. Pero hiciste una pregunta importante, Abigail. ¿Cuál es la razón para que esté aquí? Y la respuesta es para todos ustedes. Me encantó pasar este tiempo con ustedes. Todos son muy especiales para mí. Gracias. 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 Gracias.